Hoy, tres hombres se enfrentan, muy sensuales por cierto, se enfrentan en un coliseo, que este coliseo es el coliseo de batalla suprema in the power for the life, 100% real, no se ni porque me estoy quemando, super random challenge. Estamos con dos señores, uno llamado Bichu que está mirando a la esquina, pensando como fue Tangil. a la agua 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 a salir bueno eso deja de poner efectos eso no quita nada eso no quita nada estáis quietos o qué pasa macho os tengo que poner ya se está quejando ya se está quejando bueno no importa estamos aquí un corte con chris y con puchu y ahora mismo pues va a pasar una historia una historia ahora va a haber una batalla déjame hablar vamos a escuchar esto ya es el fin de pollo tx2 que ya hemos jugado deja ver los estandartes que los hemos hecho nosotros y todo este tutorial que yo lo he visto pero a ver tampoco me tengo tampoco hablo porque el mío también es de tutorial bueno chavales aquí vamos a pelear por el huevo del ender dragón que le llevo yo que íbamos a pelear por algo yo no quiero un huevo de dragón pero bueno vamos a pelear yo no quiero un huevo donde va a salir una bestia que dentro de unos años me va a comer pues mira lo que hago con el huevo si es pa existe wow pero está bien tenerlo le tiro al lava no 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 está bien tenerlo está bien tenerlo vale vale bueno pues vamos a luchar por el huevo del ender dragón y todo eso y todo eso vale y el que gane pues nos abre y será el mejor de la serie este que hemos hecho con mucho gareño y todo eso y bueno ya empezaremos con la siguiente venga cada uno suscríbete a pelear para qué decirse a ver quién es el mejor si ya sabes quién va a ser el mejor el que más se ha sacado cosas del creativo digo del supervivencia para hacer todo sabes venga 3 2 1 ya se vale que cabrón es el bucho empezando a disparar no a lo mejor vení guacho vení cagón no tienes altas ganas es sólo una ronda que yo estoy que yo estaba hasta los huevos porque no paraba a decirme hace coliseo hace coliseo rápido venga por eso no me refiero que empieces que empieces que debes que la guerra está vale el primer muerto yo también me lo tengo que tomar yo también me lo tomo ya que estoy el principio no queda puertas de eso madre mía que una de que bien me he defendido esa parte la verdad huevo kinder huevo kinder eh última montana no tengo más yo sé que tengo tengo 60 es que los coliseos estos de prueba bien que las batallas de prueba han matado ah gracias veis que humilde es hasta para hasta para querer asesinarme me da me da curas no es que si si estás en debe de dejar a justo para mí y en el bilan en el bilan yo tomo las mismas cosas que aquí en pollo de guirre y como más o menos y y tal encantando y ahora me tiro fuerza en verdad lo que me tiro es porque yo puedo decir fuerza para hacer más daño yo me lo dio mucho mucho y a mí me da estas cosas eso que es tan invisible es el espectador el espectador de los chinos que me tengo que curar que me tengo que curar rata para tu puta casa ufff soy buenísimo vamos a hacer dos juntos los huevos y ahora mira lo cago con el huevo y el dragón tío cuantos espada dos cuantos y pero con una cosa crucial contra el día tenía armadura bueno chavales aquí escucha pero que sea mejorado que sea que sean dos rondas yo tengo dos huevos, uno para cada uno segunda roda venga, que si no se queda corto el vídeo el segundo puesto se lleva stack de diamantes para el segundo puesto se lleva stack de diamantes de momento yo llevo, Chris lleva dos puntos, yo de uno y mucho cero hacemos con matar por aguantar, por aguantar, si si el segundo por aguantar hijo mío, cuánta vida tenías lo primero, ¿a cuánta vida tenías? 3, 2, 1, se empieza a seguir de ronta, o lo queráis que rata, si estás haciendo emociones de experiencia no me curan ya, pero la armadura si no te aconsejo ir a por mi si es que estoy intentando romperte el escudo, ¿cuántos escudos tienes? 3, así que venga, romperte no, solamente dos el de ahora ya está que hace mucho que cabrón mucho tu madre besa por el, besa por el vaya esquivada que buen día hermosa mañana hermosa mañana hermosa mañana yo voy a dar a que pueda vale, si encasgo de arma voy a petar a la armadura y voy a petarle a la armadura sin petarle a la armadura sin petarle a la armadura gracias mirada yo estoy dando al azar, eh o sea, si doy, doy y si no doy, no doy sin escudo sin escudo el cuchillo para defenderse para que te... no, vamos a ir a los viajeros cabrón, tío, el tótem para cuando lo mate huy, está nada mi escudo está nada y ya, además de una buchita que traga vamos, vamos está grabando si se haces nueva de eso a mi me gustaría hasta matar a... que yo quiero que muera mucho antes quiero que fuera coño ¿tienes enderpearls? ooo que yo quiero que muera mucho daba, si hacemos bukaka hago chingadas, eh ¿por? en el momento que la haga bukaka le pito la armadura yo no yo sí te entiendo ojo 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 toma, para ti para ti, para ti, doy chingada lo que estás tanto me curó me saco mi siguiente escudo ¿qué haces? ya mató una no ha dado tanto miedo no ha dado tanto miedo no ha dado tanto miedo no pero se ha ido directamente ahora que me entero es como Buchu, esto es más cheto que ama es verdad además Buchu tú de verdad ¿para qué coño quieres tener un huevo de dragón? que sabes que te lo puedes sacar de creativo en cualquier momento bueno, el total de la inmortalidad ya la ha cogido Buchu y bueno oh, asesiné yo nunca pensé que iba a asesinar a Buchu siiii que ha sido ese sí ha sido ese sí ha sido antes siiii y bueno el niño va a ganar a todos es el mejor es que cuando me quedo sin pechera es que cuando me quedo sin pechera ahí es cuando ya muero cuando me quedo sin pechera si, en la de práctica de antes es igual cuando os quedabais sin armadura era cuando yo nada ya va yo literal lo que tengo que hacer es que traer primero la armadura ya después tipo, la reparación se puede poner la armadura si es lo que yo tengo tenemos reparación y cada vez que está tocada nos echamos un botitín de experiencia y ya está nos curamos claro y bueno ganador es Chris ha ganado un huevo que a nadie le hubiera gustado porque es fácil mira 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 y de esto tengo un huevo más mira mira que es eso de esta ya tengo un huevo más aunque bueno mira lo que te da mira lo que te da tiene un huevo que esto ya se consigue más fácil que yo que se no de esto de esos de esos mira no de eso no de estos mira mira lo que lleva bayones combate botellín de experiencia pero bueno aquí han ganado un montón Chris ha ganado huevos de un huevo de dragón que bueno se consiguen fáciles creativo claro y a este equipo yotx parte 1 es una lastra espera trae un mechero para que cabrón no nos faltaría matar a Wither mira mejor que te calles cállate mejor y bueno hasta aquí payotex 1 es una buena aventura pero ahora toca otra aventura nueva con más monstruos una historia y macho barra clip me cago en tu madre pero bueno y me salgo del mundo antes de que me lo quites y y ya sabes que el proyecto x1 nos meteremos más pero ya sin grabar y todo eso nos meteremos para hacer creaciones en creativo etc etc y y a tomar por culo y